Tu silueta va caminando con el alma triste dormida Ya ahora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente higiena Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera Y el futuro que cuando grande ya murieron ya los momentos Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en eso se nos fue la vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias.